Hola, soy Noelia. En la sesión de hoy trabajaremos glúteo. Tenemos dos maneras de colocarnos a cuadripedia. Puedes estar con los brazos estirados o con los codos colocados, como mejor te vaya a ti. Colocamos sobre todo la espalda, freta bien el abdomen para que no te baje. Vamos a estirar la pierna de la derecha. Tenemos que subir en tres la pierna completamente recta y bajar en uno. Suelta aire al bajar. Intenta subir y bajar en dos. Hacemos toquecitos rápidos y seguidos. Vale, cambio de pierna. Sube tres, baja uno. Trabajo dos. Torquecitos rápidos y seguidos. Vale, nos estiramos atrás. Vamos a combinar el glúteo con planchas. Venga, las primeras que vamos a hacer, vamos a colocar las rodillas. Si quieres, hazlas con las piernas estiradas, ¿eh? Y aguantando unos segundos. Un poquito más. Estirate atrás. Te volverás a colocar. Estira la pierna derecha de lado. Sube y baja. Intentando mover demasiado en el tronco. Cambio de pierna. Arriba. Estirate atrás. Estirate atrás. Coloca rodillas. Coloca rodillas. Vete hacia atrás. Y estira. Nos colocamos de nuevo. Puedes mantenerte con las rodillas o colocando los pies en el suelo. Pierna derecha. Va hacia atrás. Y después de lado. Aquí dobla y estira. Manténla flexionada. Y debo para arriba. Cambia de pierna. Y al lado. Atrás y al lado. Aguanta, dobla y estira. Flexión y toques. Estirate atrás. Vuelve a las planchas. Colocando mano, codo, mano, codo y rodilla. Y aguanta. Un poquito más. Descanso. Atrás. Pasamos de nuevo. Y combinamos. Derecho. Lado y atrás. Izquierdo lado y atrás. Y atrás. Descanso. Una más. Y te quedas de lado. Cambio. Descanso. Vuelvemos a combinar los brazos. Estira tus piernas y aguanta. Atrás. Estira. Combinamos. Mano izquierda, rodilla derecha. Y estira. Nos mantenemos en Superman y aguanta. Voy a cambiar. Estiro. Nos vamos atrás. En el último ejercicio. Combinamos. Coloca rodillas. Estiro. Rodilla. Estiro. Última vez. Coloca rodillas. Estira. Te tumbas abajo. Coloca las manos. Los brazos no se despegan del suelo. Intenta juntar tus talones. Mirada enfrente. Gira. Cambio. Descansa. Lleva las manos un poquito más a la altura de tu pecho. Intenta estirar. Y aguanta. Tiramos. Al otro lado. Respira atrás. Coge aire. Coge aire. Una vez más. Gracias por la sesión. Hasta la próxima.